¿Ah? ¿Qué está pasando aquí? Mira esto Hola Mira ¡Mamori! ¡Pasaba! ¡Pasaba! ¿Ah? ¿Ah? ¡Ah! Hola Hola ¡Ah! ¿Ah? Mmm... Yeah ¿Ah? ¡Hu-hu-hu-hu-hu! Esto ¡Hu-hu-hu! ¡Hu-hu-hu! Mira esto ¡Oh! ¡Hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu Mira esto Mira esto Una mujer de verdad Mira esto Mira esto Mira esto ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Mmm...Yeah... ¿Haaaaaa? ¡Oh! ¡Oh! ¡Mira esto! ¡Hola! ¡Hola! Hehehe. ¡Ke III! ¿Huh? ¿Huh? ¡Adiós! ¿Como? No lo hay. Hola. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Avol! ¡Avol! ¡Por favor! ¡No! ¿Qué está pasando a...? Esto se va a poner. Mira esto 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 Mira esto Mira esto Mira esto Pelón, pelón, pelón Pelán Pelán Mira esto 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 Una mujer de verdad Mira esto 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 cc hola hola cc ¡PASTIVO! ¿Aaaaaa? ¡PASTIVO! ¿Qué está pasando aquí? ¡PASTIVO! ¡PASTIVO! ¡Mira esto! ¡Hola! ¡H simple! ¡PASTIVO! ¡PASTIVO! que entonces ¡Suscríbete al canal! 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 expresar mi agradecimiento por haberse suscrito a mi canal